buenos días o mirar vamos a preparar hoy un cocidito vale mirar tengo aquí los garbanzos que los he echado un remojo anoche tengo chorizo tengo morcilla tengo tocino tengo una punta de jamón aquí tengo una oreja tengo un trozo de pollo y tengo un poco de repollo y un tomatito vale entonces lo principal vamos a quitar el agua de los garbanzos a ver si esto es sencillo ahora como viene este tiempo así que está fresquito ya apetece un poco de calentito vale entonces eso por un lado ya tengo soy vamos a echar esto mira tengo la oreja vale a un corte a partir por la mitad mirar la oreja el pollo el pollo chorizo morcilla tocino una punta de jamón vale un tomate vamos a echarlo vale me quito el culito y adentro y tengo aquí un repollo un repollo de los que he traído estos días de atrás vale mirar lo voy a echar entero mira como está espectáculo vale lo damos un poquito y dentro lo damos un poquito y dentro ahora ya bueno lo suyo esto es hacerlo si no hay exprés pero bueno son las 8 de la mañana y lo vamos a hacer la olla exprés vale ya le echamos el agüita y ya tenemos un cocido o nada a mi estilo así que mirar qué sencillo y qué fácil es vale bueno pues yo esto ya lo tengo preparado para darle marcha entonces esto es lo que hay esto lo quitamos esto lo quitamos y esto lo limpiamos y entonces pues esto ya tenéis como se prepara un cocinito vale ahora le vamos a dar marcha y en 20 minutitos o por ahí yo creo que estará hecho así que nada venga un beso para todos y para todas y que tengáis un buen día todo perso y